¿Qué es la Alianza? Estos diálogos lo que pretenden es que la Alianza se haga cargo, precisamente en consonancia con la misión de ambas universidades, de un análisis un poco más profundo de la situación de nuestro mundo actual. Algunos dicen que es un cambio de época, en donde efectivamente hay unos grandes avances tecnológicos, toda la revolución de la informática, que ha traído como consecuencia el fenómeno que se denomina la globalización. Esta globalización tiene grandes posibilidades para las personas, para los pueblos, pero también tiene necesidades. Entonces, se tiene que preparar con una nueva cultura que realmente permita que esta tecnología tan extraordinaria y estas posibilidades estén al servicio de las personas, de tal manera que haya la posibilidad de orientarlas hacia la consecución del bien común. Porque de otra manera, si no hay esa nueva cultura que conserve los valores, las virtudes, las posibilidades de que las personas se desarrollen de manera integral, puede haber daños muy serios, porque entonces acaban siendo, en lugar de instrumentos, todos estos avances fetiches, ante los cuales las personas se desorientan y se pierden. Entonces, el objeto de estos diálogos es que las universidades, que son sin duda alguna los laboratorios y los sitios en donde se están discutiendo las ideas de avanzada, se analice mejor nuestra problemática y especialmente la educativa. Decía Tony Blair, cuando le preguntaron cuáles eran sus retos en la Gran Bretaña, dijo que eran tres, dijo la primera, la educación, la segunda, la educación y la tercera, la educación. Se trata de la Gran Bretaña, que no es precisamente un país atrasado, pero estaban preocupados porque les habían ganado los asiáticos y algunos otros europeos, como los alemanes. Entonces, si nosotros nos preguntáramos cuáles son los retos en México, pues tendríamos que irnos hasta el 10 con la educación, la educación, la educación. Si no hay una revolución educativa, como la que han tenido los coreanos, como la que han tenido los irlandeses, otros de los tigres asiáticos, que en los últimos 30, 40 años han tenido cambios dramáticos, México no tiene salida. Todo lo que hablemos de las posibilidades de desarrollo, de crecimiento del país, del aprovechamiento de nuestros jóvenes, de aumentar nuestra competitividad, que digamos es la moneda de cambio de la globalización. Y además también, si queremos tener una nueva situación y mejor política, el tener una democracia más auténtica, todo eso es absolutamente imposible si no se tiene una mejor educación. De tal manera que en estos diálogos estamos invitando a otras universidades y también a otras instancias sociales, tanto instituciones públicas como privadas, para que en un foro abierto nos pongamos nosotros a trabajar y la UIC ofrece tener esa plataforma, de tal manera que cada año podamos entregar algunos frutos. Y que cumplamos con una obligación, porque nos parece que hasta ahora de alguna manera hemos sido omisos, porque todos tienen ideas, y algunas ideas extraordinarias, pero no hemos entregado, digamos, el cuerpo académico de México, las universidades, nos hemos entregado una propuesta de una transformación de la envergadura que se requiere en el país.